¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Miren, por acá quería mostrarles un atardecer en las playas de San Diego, en La Libertad, acá en El Salvador. Allá podemos observar el sol que se está poniendo. Ese como un cielo, un tono gris o azulado, dependiendo de cómo lo miren ustedes en sus pantallas. Miren, la verdad que hay un buen poco de personas en este lugar, miren. De aquel lado hay varias personitas bañándose, disfrutando. Y pues por acá también hay otro montón de personas bañándose también, disfrutando. Y vamos a ver, miren, ahí al fondo tenemos más personas. A pesar, señores, de que no es Semana Santa, acá todavía viene la gente a disfrutar, a pasarla bien. A lo mejor algunos o la mayoría de ellos no quisieron salir en Semana Santa porque las playas se mantenían muy llenas. Y ahora es el día que se vinieron para acá para disfrutar de las playas. Miren, por allá anda la reina de Santa Ana. Mis... Mis petit o mis... algo así. No estoy seguro. Pero ahí andan, tomando videíos para sus redes sociales. Miren, las familias por ahí disfrutando. Así que, señores, así se va poniendo el sol. Miren qué bonito se mira eso. El atardecer acá en Playa San Diego, señores. Cuídense mucho, recuerden que si todavía no se han suscrito al canal, pueden suscribirse. Si es primera vez que miran uno de mis videos, pueden darle like y suscribirse en el botón. Es completamente gratis y con eso me van a estar ayudando mucho. Con eso me apoya demasiado más de lo que se imaginen. Cuídense un montón, amigos. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!